En lo que va corrido de las 14 fechas jugadas en el fútbol, profesional colombiano Alianza Petrolera no conoce una victoria, por lo menos en su casa. Hoy va por la primera pese a que se ubica de último en la tabla de posiciones con tan solo 10 puntos. Su rival será hoy a las 6 de la tarde en el estadio Daniel Villa Zapata, el Deportivo Pasto, quien está de onceago en la lista y le lleva ocho puntos de ventaja a los aurinegros. Aunque jugadores han reconocido su desempeño y los resultados que han logrado en la liga, el equipo mantiene la esperanza de repetir triunfo como la última vez lo hizo contra el independiente Santa Fe, pero esta vez en su territorio. Las dos únicas victorias que ha obtenido Alianza Petrolera en el fútbol profesional colombiano han sido de visitantes contra Envigado Fútbol Club y los Cardenales, esta última gracias a la única anotación del compromiso logrado por el aurinegro Gerson Córdoba. Al terreno de juego saldrán hoy los aurinegros con la coordinación del asistente técnico Edgar Moreno. No se conoce aún nombramiento alguno sobre quién asumirá la nueva dirección técnica del equipo luego de la salida de Óscar Upegui.